Tenemos aquí a Nacho y que nos va a hacer un testimonio sobre el caso armenio. Soy Ángela Tiza, directivo privado. Mira, una más de estas y te vas para la calle. ¿Quién es su hermano? Mi hermano, Óscar Trujillo. ¡Nacho! 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 Óscar Trujillo, empresario. ¿Quiénes son los vecinos suyos? Hemos venido a hablar con unos negocios con usted. Contame. Sí, hemos venido a hacer unos negocios con usted. A ver, ¿qué tipo de negocio? Quería preguntarte yo una cosa sobre el asunto este. ¡Álvaro! Ángel, Ángel. Ah, sí, he llamado a la policía por el tema de árbol y la marihuana. ¿Quién era? ¿La policía? Porque es preciosa. Este tío está lodo, macho. Deja de hablar así la señorita Díaz, ¿eh? ¡Vete, Zopenko! ¡Vete! 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 Gracias por ver el video.